¡Memoria y sueño bajo la piel! oyentes, queridos compañeros, muy buenas tardes Daniel Galazzo tiene el gusto de saludarlos en este martes 30 de agosto de 2022 en una nueva puesta en el aire de Jonasie en este país un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse posible gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez y de la tarea en producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre Rosana Pulido vamos a dedicarle el programa de hoy a un tema que tiene raíces que llegan hasta el presente y que se manifestaron en la última dictadura militar, sobre todo en la parte represiva vamos a hablar entonces de la misión militar francesa en la escuela superior de guerra y los orígenes de la guerra sucia esto en el periodo comprendido entre el 57 y el año 62 nos vamos a basar en un trabajo homónimo de Daniel Massey digamos para comenzar que el ejército argentino experimentó grandes transformaciones durante la segunda mitad de los años 50 tras el derrocamiento del general Perón en septiembre de 1955 el sector liberal del ejército buscó reemplazar la doctrina de defensa nacional vigente al tiempo que inició un profundo proceso de desperonización que significó el retiro de al menos 500 oficiales y miles de suboficiales entre 1955 y 1958 en el marco de la sustitución de la doctrina de defensa se dio un mayor interés por nuevas formas de guerra no tradicionales surgidas en el marco de la guerra fría la guerra nuclear o atómica y la guerra revolucionaria en este contexto también se eclipsó definitivamente la influencia alemana sobre el ejército argentino que fue reemplazada por el predominio de las tradiciones militares norteamericana y francesa en el caso norteamericano el predominio se relaciona con el papel dominante logrado por su ejército después de la segunda guerra mundial y particularmente por la incorporación en el plano doctrinario de la problemática vinculada a la guerra atómica o nuclear por su parte la tradición militar francesa estrechó sus relaciones con el ejército argentino con el que ya estaba vinculado desde el gobierno de Perón y se transformó en dominante durante el periodo 1957-1962 la gradual reconversión de la doctrina de defensa y el estudio de estas nuevas formas de guerra se inició en la escuela superior de guerra principal centro de formación teórica del ejército y ámbito natural en el que mejor y más rápidamente se manifiestan estos cambios la renovación temática, programática y pedagógica de la escuela superior de guerra comenzó hacia 1957 y se reflejó inmediatamente en su principal órgano de difusión la revista de la escuela superior de guerra hasta entonces los artículos de esta publicación trimestral estaban dedicados preferentemente a la historia militar argentina del siglo XIX y a la segunda guerra mundial a partir de 1957 los temas se diversifican y se presta mayor atención a las nuevas formas de guerra la atómica y la revolucionaria como ya lo expresásemos en el último caso que es el del cual nos ocuparemos en lo que va del programa y tal cual lo hace el artículo en el cual nos basamos todas las fuentes consultadas señalan que el verdadero inspirador de este giro hacia las doctrinas francesas sobre guerra revolucionaria fue el coronel Carlos Jorge Rosas este oficial del arma de ingenieros había sido agregado militar en Francia y alumno de la escuela superior de guerra de París hasta 1955 en 1957 fue designado profesor de táctica y estrategia y subdirector de la escuela superior de guerra desde ese destino fue el responsable de la incorporación a la misma de una misión militar francesa portadora de las nuevas doctrinas que estaba desarrollando el ejército francés a la luz de su experiencia en las guerras coloniales de Indochina entre 1946 y 1954 y Argelia entre 1954 y 1962 el ejército francés enfrentó desde noviembre de 1954 su segunda guerra colonial de posguerra durante la primera en Indochina debieron luchar contra un enemigo diferente no tradicional los guerrilleros del Viet Minh que liderados por Ho Chi Minh tenían el apoyo de la China de Mao Zedong y la Unión Soviética después de siete años en mayo de 1954 la guerra culminó con la rendición de la guarnición francesa de Dien Bien Phu y la aceptación humillante para los franceses de los acuerdos de Ginebra que dividieron el territorio vietnamita en dos sectores separados por el paralelo norte de dieciocho grados soldado aprende a tirar tú no me vayas a herir que hay mucho que caminar desde abajo has de tirar si no me quieres herir soldado aprende a tirar tú no me vayas a herir abajo estoy yo contigo soldado amigo abajo codo con codo sobre el lodo para abajo no que allí estoy yo para abajo no que allí estoy yo soldado aprende a tirar tú no me vayas a herir que hay mucho que caminar comenzando con la ilustración musical de la fecha acabamos de escuchar en la voz de Horacio Guaraní soldado aprende a tirar un tema un texto de Nicolás Guillén musicalizado por el mismo Horacio Guaraní a menos de seis meses de la caída de Dien Bien Pou el primero de noviembre estalló en Argelia una rebelión nacionalista encabezada por el Frente de Liberación Nacional el conflicto era otra muestra del proceso de descomposición del imperio colonial que es colonial francés y comprometió a la inestable Cuarta República Francesa en una nueva y larga guerra librada ahora en un vasto territorio cercano a la metrópoli con casi un millón de habitantes de origen europeo los pies noirs es decir los pies negros esto en en relación con el calzado que usaban los colonos y el ejército francés la revuelta iniciada por por los nacionalistas y con un importante componente religioso se extendió desde el interior de Argelia hacia las principales ciudades tales como Argel, Orán, Constantina mientras el gobierno de país comprometía un contingente que en algún momento alcanzó los 500.000 hombres pero ni la superioridad ni la superioridad numérica y militar ni la brutal represión policial alcanzaron para sofocar la rebelión que se extendió a todo el territorio argelino al mismo tiempo que aumentaba la violencia terrorista la guerra alcanzó uno de sus momentos culminantes durante la llamada batalla de Argel en marzo de 1957 a partir de entonces se hizo notoria por su particular metodología represiva la acción de los regimientos de paracaidistas veteranos de Vietnam durante aquel año 1957 la guerra de Argelia se transformó en el principal tema de debate para la opinión pública francesa y puso en jaque a las débiles coaliciones políticas de la cuarta república cuya convulsionada existencia culminó el 13 de mayo de 1958 cuando los regimientos de paracaidistas se revelaron en Argel exigiendo el regreso del general Charles de Gaulle al gobierno tanto ellos como los pied noirs confiaban en que tan solo el viejo general aseguraría una Argelia francesa pero la guerra se prolongó y su costo e impopularidad crecieron en la metrópoli de Gaulle ya presidente de la quinta república fue variando su postura hasta proponer la autodeterminación del pueblo argelín la reacción no se hizo esperar y en abril de 1961 los regimientos de paracaidistas liderados por los generales Salán y Massou juntos con los pied noirs organizaron el llamado Puch de los generales al grito de Argelia francesa en aquellos años los paracaidistas no eran sino una minoría del ejército francés pero una minoría activa que después de su éxito en la llamada batalla de Argel devino en un verdadero ejército dentro del ejército casi una secta con sus propios ritos y leyendas y un fuerte sentimiento de superioridad la mayoría de ellos había combatido en Indochina donde se había enfrentado el comunismo al que consideraban el verdadero enemigo de la civilización occidental y la religión cristiana convencidos de que sólo podrían lograr la victoria utilizando las mismas armas que sus adversarios dejaron de lado los reglamentos militares para utilizar una serie de tácticas conocidas como guerra contra revolucionaria los paracaidistas detestaban a los políticos y a los intelectuales a quienes responsabilizaban por las humillaciones que habían sufrido en Indochina y las que los amenazaban en Argelia su ideal consistía en salvar lo que quedaba del imperio colonial frente al avance del comunismo internacional del que era cómplice según acusaban el propio Charles de Gaulle el guardia civil lo pone en hora al pueblo la gente se recoge en sus casas por las calles sola y el milico hace su ronda en un rincón del mostrador con disimulo se toma una copa que un trago se la toma después sigue las noches son siglos pita un cigarro y se distrae que más no sea en el pueblo nunca pasa nada pasa que él a veces se acuerda de su vivir de antes se vino a la campaña porque tiene hijos en edad escolar y ahí anda de uniforme y lata pero el adentro está entero y el hombre que hay en él brilla sin galones a ese no lo puede mandar salud hermano el milico con su pito ya les prende los faroles noche noche despierto queda el boliche envejeciendo el alcohol caña 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 te refalas por el fondo bebedor de un trago solo milico 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 uniforme que te duele a vos que sos como todos hombre hombre que todos te son iguales si te toca procede hermano en las horas de la ronda si habrá cosas que pensar solo solo levantándose en la noche perros gallo y rocío madrugada madrugada en lo que en lo que tienes adentro nadie te puede mandar milico milico nadie te puede mandar muy bien muy bien escuchábamos a daniel billeti en un tema que le pertenece integrante del álbum hombres de nuestra tierra milico pueblo para nuestros oyentes que quieran comunicarse con nosotros dejarnos un mensaje una opinión les digo que pueden hacerlo al once dos seis noventa ocho cuatro nueve seis once dos seis noventa ocho cuatro nueve seis derrotados decenas de oficiales veteranos de la guerra de argelia se incorporaron a la organización armé secret la oas un grupo terrorista de extrema derecha que enfrentó al mismo tiempo a los rebeldes argelinos y a la quinta república sin embargo los atentados y la violencia indiscriminada no pudieron impedir los acuerdos de Evian que culminaron con la independencia de argelia en julio de 1962 la misión militar que se incorporó a la escuela superior de guerra en 1957 provenía de ese ejército convulsionado la integraban originalmente los tenientes coroneles François Pierre Vadié y Patrice Jacob de Noura a quienes se sumaron posteriormente los tenientes coroneles Robert Luis Ventures y Jean Nougues su labor de asesoramiento ha quedado reflejada en una serie de artículos y conferencias publicadas en la revista de la escuela superior de guerra cuya lectura muestra apenas una parte de la labor de estos oficiales en la Argentina para comprender la dimensión real del predicamento que alcanzó esta misión militar entre los oficiales argentinos podemos citar a dos de ellos que pasaron en aquellos años por las aulas de la escuela superior de guerra según el general Ramón Camps el enfoque francés era más correcto que el norteamericano aquel apuntaba a la concepción global y este al hecho militar exclusiva o casi exclusivamente el conflicto mundial en curso para ellos no era pues ideológico ni psicológico ni frío ni tibio ni caliente es la guerra en la cual cada adversario emplea todas las fuerzas disponibles violentas y no violentas para hacer ceder al otro beligerante conquistarlo u obligarlo a renunciar a sus objetivos políticos otro discípulo de las doctrinas francesas el general Actel Vilas primer jefe del operativo independencia recordaba reconozco y lo digo con orgullo que desde antiguo venía prestando atención a los trabajos sobre el particular editados en Francia y traducidos en la Argentina o en España debido a oficiales de la OAS y al ejército francés que luchó en Indochina y en Argelia en base a la experiencia recogida a través de estos clásicos del tema comencé a impartir órdenes los primeros artículos de los asesores franceses fueron publicados en el último trimestre de 1957 y continuaron ininterrumpidamente durante 1958 en todos los casos se referían a experiencias recientes del ejército francés así por ejemplo el teniente coronel Nourouat inició su colaboración con un artículo sobre la división mecanizada ligera francesa en tanto el teniente coronel Badié realizaba un análisis de la resistencia francesa durante la segunda guerra mundial este texto no tenía aparentemente relación directa con el conflicto este oeste y la guerra fría sin embargo el estudio de esa particular guerra subversiva que fue la resistencia francesa le servía a Badié como excusa para estudiar el caso concreto de una de las formas que esta adopta esto es la guerra de guerrillas en el siguiente número Badié también desarrolló un aspecto considerado central en toda guerra revolucionaria la guerra psicológica que según los teóricos franceses se libra en la conciencia de la población en el caso del teniente con él Patricio Noruá las alusiones a la guerra revolucionaria o subversiva son directas y permanentes particularmente en su estudio sobre la estrategia revolucionaria del Viet Minh analizada a través de textos del general Yap o el reglamento del ejército vietnamita y referencias a la aplicación de la doctrina revolucionaria de Lenin y Mao sus otros trabajos en la misma línea avanzaban en el estudio de la guerra subversiva a la que consideraba la guerra del futuro para la cual los militares educados en la guerra clásica no estaban preparados de pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista tanques de latas de cromo y níquel y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil yo me creía como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación sangre sangre de entonces sangre betida toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó de las banderas solo girones de los morriones encenachados solo un revuelo desmadejado de dolor que nos pasó como ha pasado que traidor nos ha robado la ilusión del corazón creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces que vuelva abruñido el bronce que se limpien las banderas yo quiero una fila entera de soldados despilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión quiero de nuevo el honor aunque no existan victorias quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular fortaleo tal y un seul pero salva en el Chernom constante agilio de una larde que en el quAL y todavía En el tercer bloque escuchábamos a Víctor Heredia en su propio tema, Aquellos Soldaditos de Plomo. Sonó el top de las 17.30, con esto nos vamos a ir a la tanda institucional de la radio para volver en dos minutos por AM740 con Yo Nací en Este País. Ya volvemos. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino, nada de lo que viví, si ha muerto en tanto yo siga vivo, la verdad es este amor. Queridos compañeros, amigos oyentes, regresamos por AM740 con Yo Nací en Este País, hoy dedicado a la misión militar francesa en la Escuela Superior de Guerra y los orígenes de la guerra sucia. Hacia 1960, los tenientes coroneles Robert Luiz Entresc y Jean Nugues tomaron la aposta de Badier y de Norois. Entresc publicó sólo dos artículos en la revista de la Escuela Superior de Guerra, ambos por demás significativos. En el primero, desarrollaba un método de análisis de la guerra subversiva que le permitía establecer las bases de una resolución y de determinar la línea a seguir en una situación donde se aplican la totalidad de los aspectos de la guerra de carácter global diferente del que se sigue en la guerra clásica o en la atómica. El otro texto, un exhaustivo estudio sobre el enfrentamiento entre fuerzas pro-occidentales y pro-comunistas en Laos, pretendía mostrar cómo se desarrollaba la lucha en una de las numerosas batallas de la guerra revolucionaria. También fueron publicados dos artículos de Jean Nugues, uno de los cuales es el único en el que se hace una referencia a la metodología represiva utilizada por los franceses en Argelia y desarrolla la idea de ubicar a la guerra revolucionaria en el contexto de la guerra fría, a la cual caracteriza de ideológica y también de global. En el segundo artículo, ya del año 1962, que marca el fin de la presencia militar francesa en la Escuela Superior de Guerra Argentina, Nugues desarrollaba a manera de balance los logros del ejército argentino en materia de guerra contra revolucionaria y aportaba además información muy valiosa sobre los avances realizados en esa materia por la Escuela Superior de Guerra y de manera especial por el Estado Mayor del Ejército, así como las primeras experiencias realizadas en este tipo de guerra en Argentina. La misión militar francesa contó con el apoyo de un grupo de oficiales argentinos que habían realizado cursos de capacitación en distintos centros de Francia, en particular en la Escuela Superior de Guerra de París donde se formaba la elite de aquel ejército. La escuela tenía como objetivo seleccionar y adiestrar a un grupo reducido de oficiales que se destinarían a los Estados Mayores. A ese grupo se sumaban representantes de países aliados incluyendo a la República Argentina. A su regreso al país la mayoría de los oficiales se desempeñaron en la dirección de la Escuela Superior de Guerra. Es el caso, como ya lo dijésemos, del general Carlos Rosas, su director, en 1957 y 1958 o bien de los tenientes coroneles Pedro Tibiletti y Cándido Ure, director y subdirector de la escuela durante 1960. Otros graduados en Francia fueron el teniente coronel Manrique Miguel Mom quien cumplió una influyente labor docente en la Escuela Superior de Guerra que se reflejó en un par de artículos sobre guerra revolucionaria y el teniente coronel Alcides López U. Frank quien narra así la particular experiencia de su paso por la Escuela Superior del país. Cientos de militares argentinos pasaron por escuelas de capacitación en los Estados Unidos y el Canal de Panamá durante las décadas del 60 y 70. Sin embargo, el ejército argentino nunca utilizó la terminología norteamericana sobre contrainsurgencia. Por el contrario, prevalecieron las categorías guerra contrarrevolucionaria y lucha contra la subversión utilizadas por el ejército francés. Los boliches del cerrito no son para los ricos o si alguno llega a entrar difícil que haya lugar allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una farra un milico con guitarra mirándolo al patrón le cantaba esta canción aunque salga a ser mandado un milico es un soldado. chamarrita de los milicos chamarrita de los milicos no te olvides que no son ricos los boliches del cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular y otros de particular una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa chamarrita cuartelera no te olvides que hay gente afuera si se forman un merengue el cuartel de los blandes que se queda donde está cada cosa en su lugar los milicos no son bobos aunque sirvan para todo chamarrita de los milicos no te olvides que no son ricos los boliches del cerrito están llenos de milicos y el milico cantor les entona esta canción cuando pasa el presidente los milicos los milicos ya no son gente chamarrita cuartelera no te olvides que hay gente afuera cuando cantes para los milicos no te olvides que no son ricos y el orgullo que no te sobre no te olvides que hay otros pobres alfredo citarrosa nos interpretaba de su propia autoría chamarrita de los milicos un texto oficial del ejército francés de 1956 definía la guerra subversiva en estos términos guerra dirigida dentro del territorio dependiente de una autoridad de derecho o de hecho considerada como enemiga por una parte de los habitantes de dicho territorio apoyada y reforzada o no desde el exterior con el objeto de arrebatar a dicha autoridad el control sobre ese territorio o por lo menos para paralizar su acción en el mismo en esta definición amplia podrían incluirse la guerra de la independencia norteamericana vuestra propia guerra de la independencia y la resistencia francesa contra las fuerzas de ocupación por el contrario la guerra revolucionaria era en su sentido más literal leo textual una operación emprendida no sólo para cambiar un grupo de dirigentes y la orientación política de un gobierno sino también sobre todo para derribar el orden social preexistente con el objeto de instaurar otro sistema construido sobre bases distintas por supuesto esta definición se aplica especialmente a las acciones que dirigidas desde Moscú o Pekín tienen por finalidad extender el régimen comunista con todos los trastornos que éste supone para las organizaciones ya establecidas y para las relaciones sociales reza la definición de estas definiciones se infiere que en su origen todas las guerras revolucionarias eran subversivas pero que no todas las guerras subversivas eran revolucionarias no obstante la lectura atenta de algunos textos publicados por la revista de la escuela superior de guerra muestra un uso indistinto de ambas categorías según el teniente coronel López O'Frank la utilización de ambos términos como sinónimos es un error común que debe evitarse puesto que en su finalidad son totalmente distintas en opinión en su opinión la confusión se produce porque la guerra revolucionaria utiliza las formas y los procedimientos de la guerra subversiva por ejemplo las guerrillas con respecto el teniente coronel Henry Grandes Non explica esta confusión en que el argumento subversivo es casi imprescindible para el cumplimiento del fin revolucionario que las guerras subversivas tienen cada vez más una tendencia a perseguir fines revolucionarios dice Grandes Non esto se debe a que los estudios marxistas sobre la guerra subversiva al profundizar el análisis completo de este fenómeno han renovado completamente su concepción mientras modernizaban sus procedimientos y no hay sigue diciendo Grandes Non no hay acción subversiva que no se encuentre profundamente caracterizada por el aporte marxista el origen de esta confusión es más profundo y debemos buscarlo entre los paracaidistas franceses de quien ya habláramos veteranos de los campos de prisioneros de Dienmin para quienes el conflicto argelino era la continuidad de aquella guerra revolucionaria y formaba parte de una guerra a escala planetaria la dura experiencia francesa en Indochina había transformado a los restos del contingente derrotado en Dien Bien Pou en verdaderos expertos en guerra revolucionaria para ellos detrás de cualquier enemigo estaba siempre el comunismo hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa hoy por la tarde anduvo entre papeles averiguando cómo he sido cómo ha sido mi vida cuánto tiempo perdí cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas cuando tenía dos novias un lindo cosmo dos pares de zapatos cuando no había televisión ese mundo a los pies violento imbécil abrumador esa novela canallesca escrita por un loco hoy anduvo la muerte entre mis libros buscando mi pasado buscando los veranos del 40 los muchachitos bajo la manguera las siestas clandestinas los plátanos del barrio asesinados tallados en el alma hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía mis amigos sus nombres las noches las noches del café montevideo las encomiendas por la onda con olor a estofado revisando a mi padre su berreta su baldomín revisando a mi madre su hemiplegia al uruguay vallista a alíquiles querido a mis anarcos queridos bajo bandera bajo mortaja bajo vinos y versos interminables hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono distintos bajo los dedos índices las fotos el termómetro los muertos y los vivos los pálidos fantasmas que me habitan sus pies y manos múltiples sus ojos y sus dientes bajo sospecha de subversión y no hayo nada no pudo hallar a Valle ni a mi padre ni a mi madre ni a Marx ni a Lígide ni a Lenin ni al príncipe pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba la vida junto con su almuerzo hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa por todas las ventanas de todo el barrio por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles por todas las ventanas de los hospitales la noche entrará cabeceando saltará para adentro sombra a sombra a la luz del farol y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre mi corazón está mejor sitiado que mi casa mi casa más cercada que mi barrio mi barrio cercado por mi pueblo en mi barrio vive el presidente cercado por un muro casi derrumbado de mi casa Alfredo Zitarrosa nos volvió a interpretar este fragmento de su extraordinaria obra Guitarra Negra fragmento que algunos titularon como allanamiento no forma parte de su obra Guitarra Negra por Alfredo Zitarrosa agradecemos los conceptos que sobre el programa acaba de vertir nuestro compañero y amigo Carlos, un músico de Floresta a quien le mandamos un caluroso abrazo más allá de las concepciones de los veteranos paracaidistas cabe preguntarse por qué el ejército francés institucionalmente hizo suyas estas teorías que sobredimensionaron al comunismo argelino por sobre los aspectos nacionalistas y religiosos de la revuelta del frente y el FNL que a poco importaba el origen religioso o colonial de los conflictos particulares detrás de ellos siempre estaba el lobo con la piel de cordero los asesores militares franceses otorgaban en sus textos una atención especial a las ideas de Mao Zedong maestro de la teoría y de la práctica de la guerra revolucionaria tanto ellos como sus discípulos locales destacaron particularmente una de las máximas de Mao que rezaba la población es para la subversión lo que el agua es para el pez a partir de la cual elaboraron toda su teoría de guerra contra revolucionaria y en términos militares la población se transformó en el terreno esto entrecomillado en el campo de batalla y las fronteras que separaban a los adversarios ya no eran geográficas sino ideológicas los límites entre uno y otro bando pasaban por el seno de la nación de una misma ciudad y a veces de una misma familia interpretaban que la población no era el fin sino el medio y que su conquista era una etapa indispensable en toda la guerra revolucionaria de lo anterior se desprende un dato esencial para entender la lucha contra la revolucionaria toda diferencia entre beligerantes y población civil desaparece la población en su totalidad se transforma en sospechosa en enemigo potencial prefigurándose así el concepto de enemigo interno que se extenderá luego a toda actividad opositora uno de los más notorios teóricos de la guerra contra revolucionaria el coronel Roger Trinquier afirmaba al respecto el ejército cuya responsabilidad es dar batalla debe recibir una colaboración ilimitada sin reservas incondicional del pueblo que defiende con este apoyo decía Trinquier el ejército sabrá dónde y cuándo atacar cuando conozca la existencia de un individuo que en cualquier orden de cosas ayude al objetivo del enemigo tendrá que considerarlo traidor y deberá tratarlo como tal la generalización y el abuso de la idea de que el enemigo puede estar escondido entre la población divide en forma maniquea a toda la sociedad transformando a todo opositor no ya en un aliado potencial del comunismo sino en subversivo según esta interpretación en toda guerra revolucionaria el enemigo entrecomillado se oculta y se mimetiza en medio de la población con el apoyo de la misma por ello en la lucha contra revolucionaria el problema clave reside en la forma de obtener información para conocer la estructura organizativa del enemigo según quienes elaboraron esta doctrina los interrogatorios son el principal instrumento para obtener información por lo tanto debe recurrirse a cualquier método para obtenerla incluyendo la tortura de simples sospechosos de esta forma la tortura fue aceptada como una práctica normal y cotidiana por los militares franceses y las tropas en Argelia no obstante sus responsables no siempre utilizaron esa palabra sino que recurrieron a eufemismos como los conocimos también nosotros aquí tales como métodos de acción clandestina y contra revolucionaria las prácticas utilizadas para conseguir información originaron acusaciones sobre la guerra de exterminio que practicaban los franceses en Argelia a ello se refería con orgullo el teniente coronel Jean Nougues de la misión militar en Buenos Aires cuando afirmaba el ejército francés no merece este exceso de honor ni esta indignidad las operaciones que se desarrollan victoriosamente en Argelia decía Nougues son otra cosa muy distinta a la de una represión ciega nuestras fuerzas continúa frente a una agresión revolucionaria se ven impelidas a una guerra contra revolucionaria que lejos de empanear su honor representará sin duda una de sus más bellas acciones de gloria tantas veces me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando cantando al sol como la cigacha después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra tantas veces me borraron tantas desaparecí a mi propio entierro fui sola y llorando hice un nudo del pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez seguí cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra cantando tantas veces se matará tantas resucitará cuantas noches pasará desesperando y a la hora del nafraz y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra y bien culminando con la ilustración musical correspondiente al día de la fecha acabamos de escuchar a Mercedes Sosa en una versión grabada en vivo del texto y la música de María Elena Walsh como la cigarra quisimos traer hoy sobre la primera parte porque vamos a continuar el próximo programa con la segunda parte de la misión francesa en la escuela superior de guerra argentina en la etapa 1957 1962 como antecedente y como manera de mostrar la base metodológica e ideológica en la cual el ejército argentino comienza a sustentar la represión que se va a ver reflejada en el plan Conites que pone Arturo Frondizi en vigencia y que tiene hechos significativos de la lucha popular como la toma del frigorífico Lizandro de la Torre en 1959 o la guerra o la perdón o la huelga ferroviaria a raíz del 61 a raíz del plan Larkin esto es el plan de transportes argentinos de largo alcance que suponía la eliminación de 10.000 kilómetros de vía y la cesantía de miles de obreros ferroviarios que esto motivó una huelga que se prolongó por casi dos meses y que fue reprimida con la movilización y la militarización de de los obreros ferroviarios que adherían a a esta manera a esta manera de lucha considero importante que estos aspectos de la represión se conozcan como una manera más de de ver la ligazón la sujeción la el hilo conductor que sostuvo la postura del ejército argentino más de manifiesto todavía después durante la dictadura genocida comenzada a partir del 24 de marzo del 76 con esto nos estamos yendo sonó el top de las 18 horas esperando encontrarnos si Dios quiere nuevamente por AM740 el próximo martes en una nueva puesta en el aire de yo nacido en este país un espacio en donde pretendemos que la memoria no descansen a no dejar las calles al enemigo a seguir movilizándonos por la causa que todos conocemos patria o muerte venceremos es la consigna más que nunca chau hasta el martes pásenla muy bien amén amén Gracias por ver el video.